Bienvenidos a Villa Alegría. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy cañón porque siento que hay mucha gente en esta situación. La verdad es que yo no he estado en esta situación demasiado. Pero yo sí. No tengo experiencia, pero tú sí. Hoy vamos a hablar sobre cuando quieres renunciar, no estás seguro de si quieres hacerlo. O te corren. O te corren. Yo solo he vivido esto una vez, pero se lo voy a platicar más adelante. Quiero que tú me cuentes cuándo has sentido así de que, wey, me quiero salir de este lugar. Siento que la mayoría de la gente que nos ve es Godín como yo, porque lo he visto en los comentarios. Entonces, creo que mi primer trabajo miserable fue cuando trabajaba, ¿te acuerdas en las plazas comerciales? Sí. Era un trabajo muy bueno donde yo me encargaba de vender todo lo que estaba dentro de las plazas y promocionarlo y todo. Pero tenía un jefe tan malo y tan misógino y tan todo. O sea, tenía uno de los mejores trabajos que he podido tener y era tan infeliz. Claro. Y creo que eso es un proceso donde te vas dando cuenta porque al principio es la emoción de tengo un nuevo trabajo, gano más, tengo experiencia en otra cosa, bla, bla, bla. Pero conforme iba pasando el tiempo... Yo creo que pasa mucho esto en la vida que va a haber gente que te diga No seas malagradecida. No seas malagradecido. Era mi primer trabajo después del trabajo de las prácticas de mi carrera, ¿sabes? Y te dicen de que deberías de agradecer que tienes trabajo. Y es como no, o sea... Porque hay mucha gente que no tiene. La situación está muy difícil y tú por qué quieres renunciar porque se sabe que yo soy una persona muy amiguera y muy así. Y en el trabajo donde estaba nadie me hablaba. Era la primera vez que no tenía amigos, por así decirlo. Sí. Mi jefe era súper misógino, grosero, machista. Las personas con las que trabajaba de ventas eran groseras y de esas que te meten el pie para que falles. O sea, era un ambiente tóxico pero con T mayúscula. Es que está cañón como eso se puede formar parte de la vida de alguien. No, y te acostumbras porque toda esa gente que te estoy mencionando probablemente ya estaba acostumbrada porque llevaba ahí trabajando 15 años, 20 años. Claro, pero es una relación súper larga para todos y ya está como ese sistema de terror. Sí, burocrático, así feo. Entonces, me acuerdo que aguanté vara los primeros tres meses, ¿no? De que muérdete la lengua, no pasa nada, hasta que... ¿Te acuerdas una vez que salía a las 4 de la mañana? O algo así. Porque me tenían haciendo reportes. Yo entiendo que de vez en cuando hay que ponerse la camiseta o como quiera que le digan y a lo mejor si no terminas el jale pues lo tienes que hacer. Pero el simple hecho de que ni siquiera se preocuparan cómo íbamos a llegar a nuestra casa. Claro. Les valió madre que en la siguiente... O sea, salimos a las 4 de la mañana de las plazas. La mañana tenía que estar otra vez de que sabes. O sea, no lo sé. Entonces, me hice una amiguita y me acuerdo que pues con ella medio mes me aguanté unos 5 meses. Duraste un buen. Sí, duré casi un año. Y en el sexto fue cuando otro de mis jefes, ¿te acuerdas? El de otra plaza empezó a hacerme como insinuaciones. Ah, no mames. Y era... Ahí sí fue donde... ¿Sabes? Creo que estamos tan azorrilladas las mujeres por el machismo en México que es más fácil agachar la cabeza. Está muy cañón escuchar que para X puestos se azorrillan. O sea, de que es que no le puedo dar un puesto a esta mujer porque los hombres se van a sentir intimidados y no van a querer hacer caso por sus inseguridades. Y luego, por otro lado, de que pero sí necesito una mujer en este otro puesto porque las mujeres hacen las cosas mucho mejor. De hecho, ese pelado, porque no hay otra manera de decirle, en una de las veces que me metió a su oficina, ¿sabes cuando te meten en una oficina y sabes que te están viendo arriba abajo y es muy incómodo? Aparte, el güey parecía llama. Estaba así enorme, asqueroso. Y me acuerdo que me metía y me sentía violada en el momento en que pasaba y siempre quería que cerraran la puerta. Siempre. Entonces, siempre era como... Que no se le olvide que usted es la imagen de nosotros. Usted, creo que una vez fui sin maquillaje y fue como... Tú eres la imagen, la cara de la plaza. Entonces, tú eres lo que vende. O sea, básicamente me estaba diciendo que yo era el trozo de carne porque la gente iba, ¿sabes? Eso es horrible. Eso es horrible. El tema de que te digan cómo vestirte no tiene nada que ver con cómo vas a hacer tu trabajo. Siento que es una cultura que lleva años y en muchos lugares todavía no se la pueden quitar. Así que, bueno, los viernes te puedes vestir como quieras. Pero, ¿por qué te tienes que arreglar tanto para hacer algo que no tiene nada? O sea, para ningún trabajo. O sea, es como si mi capacidad dependiera de mi físico, de mi manera de vestir y no. En ningún trabajo necesitas verte de cierta manera a menos que seas actor y te tienes que maquillar para tu personaje o vestir de cierta manera. Estás representando. Pero para cualquier otro trabajo, o sea, el de te tienes que poner corbata. Güey, ¿estás de acuerdo con la corbata? Y eso es súper normal en las empresas mexicanas. Es como una correa. O sea, yo estoy segura que tienes amigos y todos tenemos amigos que trabajan en estas empresas multinacionales enormes donde escogen a la gente por cómo se ve. ¿En qué afecta que traigas un pedazo de tela colgado del cuello o no? ¿Estás de acuerdo? Y a mí me pasaba cuando trabajaba en una agencia que yo quería que me tomaran en serio y yo siempre era de que no. Yo me iba de traje siempre, güey. Ajá, sí, sí, sí. Güey, era un morro de 20. Cada quien se viste para lo que quiere causar. Ajá, pero tenía 21 años, güey. O sea, no se veía... No tenía sentido, ¿sabes? Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que, güey, no. Mi superpoder como emprendedor es que puedo ir a las juntas como yo quiera y no tiene nada que ver cómo me vista para hacer las cosas. Que claro, nada que ver porque nadie me estaba obligando y obviamente estaba como en un lugar súper privilegiado. Pero mi superpoder era justo ese de que, güey, no, no importa. Como que aprendes que no importa y volteas a ver a otras personas que son obligadas por su trabajo a vestirte de cierta manera y no tiene sentido. Sobre todo siento que a las mujeres en específico se nos obliga a estar entaconadas y enjolladas a las 6 de la mañana y que sean jornadas de 12 horas y es como, güey, no me pagas lo suficiente y dos, mi capacidad no depende de cómo me vea exteriormente. Entiendo que hay protocolos que hay que seguir y que a lo mejor... Pero, güey, protocolos de seguridad o, ¿sabes? Metas. Y a lo mejor también protocolos en el sentido de negociaciones y cosas así que a lo mejor te tienes que ir un poquito más vestido para apantallar, para venderte. Eso lo entiendo. Pero de todos los días, no. Exacto. O sea, güey, si toda la semana vas a ver a los mismos pelados y peladas que la otra semana pasada y ya sabes cómo son, ¿qué importa que te vean sin maquillaje? O sea, ¿qué es lo relevante de eso? Ahí fue justo donde me di cuenta que ese trabajo no era para mí. Llegué llorando con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Mi mamá siempre ha sido mi fan más grande. Mi mamá creo que es una de las pocas personas que conozco que nunca me pregunta el porqué de las cosas. Es como, ¿estás bien? Ok, va. No pasa nada. Entonces, yo siempre he sido muy precavida y siempre soy de las personas, bueno, siempre soy de las personas que antes de renunciar a un trabajo busca otro. ¿Por qué? Porque no me quiero quedar sin el ingreso. Entonces, esa vez hice lo mismo. Me quedé hasta diciembre y para enero empecé en otro trabajo. y literalmente les dejé todo ahí de que... Tengo una pregunta que yo... Obviamente, desde mi mundo, mi burbuja... Siempre le doy el consejo de que sí, güey, ya renuncia y no les entreguen nada. No, 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 es tan fácil. ¿Tú qué opinas de eso? De la gente que, por ejemplo, ni siquiera tienen un contrato, güey, pero quieren quedar bien con ese jefe. Pues mira, es que no es tanto quedar bien, es que tristemente en México es por conocidos o por, ¿sabes? Por buenas impresiones. Entonces, no creo que es tanto quedar bien, es más bien que no te perjudique en los próximos... Porque es una tontería de verdad y ustedes lo saben que pidan referencias de... Entiendo que quieran saber cómo trabajaste antes, pero eso no afecta en lo que vayas a hacer después. Es otro mundo, es otra persona, es otra etapa, o sea... Y además, la persona que renunciaste de o la persona que te corrió tiene solo una versión que le conviene a tu jefe o ex jefa o ex jefe tener de ti. O sea, a ellos les conviene ver como que, no, pues, no le echaba ganas en vez de soy un mal jefe, estamos desorganizados. Nunca nadie va a dar su brazo a torcer y decir yo la cagué y por mí se fue. Exacto. Me cae, de hecho, en las entrevistas que te digan ¿por qué quieres buscar otro trabajo? ¡Wey! Porque no me gusta y luego te hacen ver esto como, pero porque si tienes un trabajo quieres buscar otro. No tienen nada, absolutamente nada de malo y eso lo aprendí a la mala de querer cambiar de trabajo por ganar más, por estabilidad o por el ambiente de trabajo, créanme. O sea, yo soy la persona... Nunca estás mal por querer estar mejor. Exacto. Yo creo que Héctor se los puede decir soy de los que conozco en mi círculo que más ha cambiado de trabajo porque no le gusta dónde está y es como... Y luego la gente lo veía mal antes. Y está cañón porque también de esas amistades porque pues también tengo muchas amistades que no se dedican a lo que yo me dedico. Eres de las personas que más he visto evolucionar así de... Has explorado áreas súper diferentes y sabes lo que quieres, sabes qué buscar. Nota las red flags en chinga cuando te toca alguien en la empresa que no te gusta cómo están funcionando las cosas. Creo que obviamente también supongo que se aprende a decir en la entrevista de que es que voy cambiando de trabajo por eso y eso. A ver, te sobrevendes obviamente saques las entrevistas para vender. Pero sí noto mucho como el saber que no estás en el lugar que quieres estar y tomar acción te puede llevar a muy, muy buenos lugares y eso lo he visto en ti. O sea, como una evolución muy cañona que imagínate que por seguir aguantando te hubieras quedado tres años en el mismo lugar. O sea, todo lo que no hubieras visto cuando te tocó trabajar en otros estados, en una industria completamente diferente a la que estabas. O sea, me ha tocado verte como en un chorro de lugares diferentes porque siempre estás buscando mejorar. Soy como la Barbie que tiene mil trabajos. Sí, totalmente. Cada vez que veo actores de que ahora tengo una nueva aventurita. Bueno, y a eso iba justamente con agarrar las aventuras. Hay aventuras buenas donde tú puedes tomar la batuta y cambiar de trabajo y hay otras aventuras que no son tan buenas que a mí me ha pasado dos veces donde me corren del trabajo. La primera fue en una empresa en la que yo llevaba un año, un año, dos meses creo en donde trabajaba con Iván y con Natalia y llegó una nueva directora y empezaron a ser limpia de personal y se iba pues el personal más nuevo y me tocó recorte. Las dos quiero creer en mi mente para hacerme sentir mejor y en mi ego que fueron recorte de personal pero yo sé que fue más enfocado a esta persona no va dentro de lo que yo quiero y visualizo para la empresa. Creo que también está muy cañón el tema de supongo que más en México que en otros lugares o como países latinos de que a veces no importa cómo haces las cosas sino si le caes bien o mal a tu jefe o jefa. Y a eso iba justamente yo no era la favorita de mi jefa porque ella sentía que estaba muy pegada al anterior jefe. Y eso ¿estás de acuerdo que son como celos tóxicos en el trabajo? Sí, o sea hay gente que literalmente te dicen los jefes cuando te entrevistan es que yo quiero una persona maleable una persona que se adapte a lo que yo quiero güey yo soy un muñeco de plastilina. Desde primaria nos educan bueno a mí me tocó en mi primaria que una de las calificaciones claro que había mate y había física y la chingada güey obediencia era una materia obediencia qué chingados es eso sí es cierto nos ponían calificaciones por cómo iba el uniforme creo que era puntualidad obediencia y pulcritud o una cosa sí mismo que a veces ni siquiera era como estudiar era de que si te puede encontrar el maestro te puede encontrar la maestra si vas con la misión y visión de la escuela que güey todos somos diferentes y a todos nos quieren meter en el mismo molde está cabrón entonces sí básicamente te vas encontrando ese tipo de gente en la vida esa fue mi primera experiencia donde me tocó buena suerte porque acuérdate que me liquidaron muy bien sí acuérdense que cuando los corren de un trabajo es súper importante que les den una no una carta de renuncia porque tú no estás renunciando sí a ver necesito que hablemos de esto yo no soy experta obviamente en materia laboral pero me han pasado muchas cosas pero yo menos entonces quiero aprovechar de preguntarte o sea a veces hay gente que como que por estrategia antes de renunciar es como güey es que necesito que me corran sí para que sí 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 es que lo que pasa es que si te corren hay dos tipos de pagos que te dan la liquidación es cuando te corren y el finiquito es cuando tú renuncias ok estas dos diferencias pero el finiquito es menos exacto ok el finiquito voluntariamente tú estás dejando tu puesto de trabajo entonces solamente oigan pero para estas cosas ustedes tienen que luchar por un contrato si no están firmados en esta etapa de México donde el outsourcing está así esa es otra cosa si eres freelancer y te están outsourceando pues obviamente no tienes un contrato igual y no tienes todas estas prestaciones no pero siempre hacerlos firmar pagarés lo que necesites por ejemplo tú que cobras por honorarios facturas súper importante que todo venga escrito yo aprendí por una jefa que me dijo tú siempre que termines una llamada de teléfono escríbelo en un correo y así como lo pusimos en la llamada eso lo aprendí por las malas porque esa es la manera en la que tú te proteges aunque no trabajes en una empresa en lo que sea yo de que a mí no me lo digas por llamada escríbemelo aunque sea por whatsapp y luego yo te voy a mandar un correo que diga pero como me dijiste en whatsapp esto es lo que va a suceder porque si no te van a hacer pendejo pendeja de hecho fíjate que creo que lo vi en un tiktok de materia laboral que decía que ya los whatsapps se utilizan para como prueba de claro o sea tiene que ser algo escrito no puede ser solamente no puedes confiar en la palabra pero la recomendación es que si lo pongan en correo sí siempre sí fíjate yo pensé que eso era solo de godines pero no 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 pues todos necesitamos pruebas claro que normalmente la gente pide que la corran para que la liquidación porque la liquidación abarca tres meses de sueldo prestaciones bla 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 pero hay empresas que se las meten por el y les vale si te corren o no la gente por eso pide que la corran para que respeten sus derechos lo cual está mal o sea que triste que en México tengamos que pedir que nos echen así a la calle para poder respetar lo que nos corresponde y luego es rezar porque no hablen mal de ti y luego es rezar en las malditas no todos los trabajos me he dado cuenta solamente los que están así como empresas de mucho prestigio o empresas de toda la vida que piden referencias para qué no sé pero las nuevas empresas las startups que es en donde yo crecí mucho son estas empresas que están fondeadas por inversionistas de fuera y bla 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 y que a lo mejor tu persona estás apostando como yo aposté con aquella empresa el todo por todo porque como son empresas que van empezando no sabes si van a funcionar son productos que van hacia el mercado y no sabes si sí o no en esa aventura fue donde me aventuré después de esta que me corrieron me aventé a esta que me llevó a vivir a Baja California Sur los mejores tres meses de mi perra vida o sea de verdad y me tenían viviendo como reina me ha tocado escuchar de gente también de que les toca trabajar en otra parte y creo que también tiene que ver con la personalidad de que no me gustó vivir en otra parte no me gustó estar lejos y todo depende en qué etapa de tu vida estés yo creo que es más toma las oportunidades de que tú también te puedas cambiar como tú quieres ser y creo que otro tema también es como a veces ver a tu jefe como figura de autoridad fuera del trabajo no está chido o sea siento escuchado de gente que es que es que quiero renunciar pero no quiero quedar mal pero no tengo contrato y es como a ver no quieres quedar mal con esta persona porque en tu mente ya se volvió como alguien que sabe más que tú vale más que tú lo que pasa es que hay gente que no sabe diferenciar entre trabajo y la amistad y eso lo he visto porque yo he tenido muchos jefes que se convirtieron en mis amigos y hasta la fecha pero siempre hay que tener muy en claro que en el trabajo es tu jefe wey exacto y no es que lo estés dejando morir pero eso no lo vuelve tu dueño exacto eso no lo vuelve a que le tengas que dar explicaciones ni nada por el estilo es simplemente estás evolucionando por ti hazlo por ti no por alguien más y también creo que puedes llegar a un trabajo esperando también que se vuelva tu escuela tu familia tú llegas con la actitud es que quiero aprender quiero retos a ver también hay que estar conscientes de que tu único proyecto y más importante eres tú mismo o tú misma pero tu trabajo tampoco tiene la responsabilidad de enseñarte porque ya estás trabajando yo creo que si tú tienes como esas inquietudes también tienes que ver por ti mismo y hacerlo fuera del trabajo ah claro tú tienes que ser autodidacta y eso es lo que la gente no entiende de muchos trabajos y no simplemente por ser una mejor versión de ti para ese trabajo sino para la mejor versión de ti que tú quieres ver al espejo en una conversación en tu vida en cinco años o sea no se trata simplemente de quiero ser mejor para este trabajo sino qué cosas tengo que hacer que este trabajo tal vez no me va a aportar pero que yo tengo que hacer por mí porque yo quiero y porque necesito fíjate que tengo muchos amigos que justamente dos de ellos se quejaban como es que en mi trabajo no me están capacitando entiendo que los trabajos están obligados a tenerte las herramientas necesarias para trabajar pero se supone que te están contratando por tu experiencia no te van a o sea no esperes que te pavimenten todo el camino para que tú nada más llegues a echarle agua pues no ahí es donde dices tú por otro lado también es como es que yo puedo hacer las cosas mejores y es como a ver ya existe este sistema que fue creado antes de que tú llegaras y está bien está bien creo que tú y yo hemos tenido este debate muchas veces tener opinión y está bien sí por ejemplo yo siempre le he dicho a Héctor y esto es un tema de años yo nunca me puedo considerar a mí misma emprendedora porque yo necesito que alguien me dicte el camino y a los ojos de alguien más está mal claro yo antes era esa persona pero para mí está bien ahora entiendo que es una cuestión de personalidades metas por ejemplo también que tienes que ver tu personalidad porque si eres una persona que lo da todo y no pones límites y lo da todo en el trabajo pero si tampoco tienes esos límites en tu casa si tampoco tienes esos límites en tus relaciones en tus amistades si no tienes esos límites para ti mismo donde estés te vas a sentir mal porque el mundo se va a aprovechar de ti porque tú mismo te vas a hacer daño si no sabes decir ¿sabes qué? ya son las 6 de la mañana necesito parar que a mí antes me pasaba así o sea yo no me tomaba ni un momento libre porque yo decía es que soy mi propio jefe wey no creo que una frase que me ayudó muchísimo a ser más amable conmigo es como wey si tú fueras tu propio jefe y lo visualizas como otra persona dejarías que otra persona te tratara así no o sea si yo fuera mi propio jefe pero fuera otro cabrón y ese cabrón me hace trabajar lo que yo trabajo para mí mismo no es sano y no lo permitiría y le iría wey espérate no mames y cuando pasó eso ya fue como que no manches antes se te iba la vida trabajando era horrible yo creo que hubo 3 años que te perdimos completamente así en el trabajo literal es que me gusta mucho pero también siento que tienes que ponerte metas que no tengan que ver con el trabajo sino mi meta es ahora de que wey la verdadera meta es cenar con mi familia y que nadie me esté chingando disfrutar a mis amigos exacto salir y mi verdadera meta es chingarme 3 jeans o sea mi verdadera meta es me voy a invitar a un café y voy a leer algo que no tenga también eso porque antes yo era súper cerrado wey de que solo leía libros que tuvieran que ver con negocios o marketing o cine todo lo demás se te hacía como ajá y luego encontré este lugar de paz de que wey me estoy cagando de risa con algo que no tiene nada que ver con lo que hago y si me está aportando porque mi calidad de vida no solo es cuánto gano o cuántos seguidores tengo mi calidad de vida es cuántas veces me río al día eso es o si cogiste o besaste o comiste deli yo por ejemplo así empecé a buscar mis trabajos Alberto mi novio me enseñó ya no los busques por el dinero porque no importaba cuánto dinero me dieran nunca me daban la satisfacción que yo quería o sea yo podía ganar un chingo de dinero y aún así me sentí infeliz y en este último trabajo en el que estoy fue como así me aventé de paracaídas así yo esto se los puedo decir yo siempre había estado en una rama de las ventas así súper ¿no? cuando sale lo de la startup no funciona me retribuyó para bien me liquidaron bien y esa estuvo fea porque fue en plena pandemia me quedé un año sin trabajo pero y luego encontré otro trabajo ¿sabes? o sea a lo que me refiero es solo porque te pasen cosas malas no significa que va a ser así para siempre y creo que también ser muy claro con uno mismo de güey si te corre no significa que tú estés malo exacto no significa que seas malo que seas mala que no sirva la primera vez que me corrieron en el ego me dolió horrible y me deprimí y luego me di cuenta que yo creo que hasta me daba pena decirle a mi mamá porque está este estigma social de ay te corrieron por pendeja de seguro y no güey la neta no fue por eso y me liquidaron muy bien y todo simplemente fue porque ya no les servía ya no ¿sabes? o sea claro y así pasa como en las relaciones como en las amistades cuando ya acá ¿quién va por su lado? pues ya así pasa claro pero sí entonces mi recomendación es láncese a la aventura les prometo que les va a rendir frutos siempre tienes que pensar en que te sume a ti de cierta manera puede que no te enseñe pero te va a dar tiempo libre porque no se puede tener toda la vida encontrar ese balance que haga sentido con lo que tú quieres con quien tú quieres ser con tus límites con el tipo de descanso que quieres o sea y es difícil encontrar eso no claro y es un en un millón pero también el estar en ese camino te va a ayudar a encontrar algo que más o menos se parezca a lo que quieres ¿no? y saben que también es importante ya sé que el título no te da nada yo no soy titulada empápense de las cosas o sea no es solamente llegar a una entrevista de trabajo y pretender que te contraten por cómo te ves es realmente ¿sabes? como venderte con frases que realmente justifiquen el por qué quieres estar ahí o sea y que se va a notar cuando estés ahí exacto o sea échenle ganas a los trabajos y luego me da mucho coraje cuando la gente dice es que en México no hay trabajo sí México es uno de los peores mercados laborales pero la verdad es que es cuando buscas encuentras está cañón es difícil yo sé que es difícil paréntesis de esto de que gente que se queja de que no hay trabajo sí me ha tocado varias veces ya no lo hago pero antes sí me llegaba un mensaje de alguien de que oye lo que pasa es que voy a hacer lo que sea pero necesito dinero porque no puedo pagar la renta porque tengo eso pero esa es gente que está una iniciativa no espera les contesto el correo de que va supongo que nadie les contestaba y yo de que va mándame una presentación cuando puedas de lo que puedes hacer y claro vamos a ayudarte y si estás dispuesto a hacer todo pues no te voy a pedir que hagas todo simplemente hazme una propuesta de que puedes hacer ve mi contenido y ve que puedes sumar al equipo es que la gente es huevona sí o sea nada una vez en específico alguien que estaba en un crucero yo no tenía dinero y tenía una hamburguesa creo que era el McDonald's o Car Junior nueva que había comprado como en paquete o así y mamá siempre me ha dicho de que oye pues a la gente a lo mejor no le puedes dar dinero pero le puedes dar comida como a los inmigrantes que ellos no buscan dinero buscan como comida para pasar el día y cosas así y esta vez le di a esa persona el evento fue como nada y yo wey y ahí aprendí y dije sabes que oye pero se abrió pues es que venía en el papelito pero si te la pudiste comer no pues topó contra el vidrio y ya no la recogí ya no fue como que yo pensé que había caído dentro de tu coche no 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 o sea de que le di la hamburguesa y le subí al vidrio no fue que y yo y ahí dije pendeja yo porque pero no podemos dejar que estas malas experiencias exacto esa fue mi experiencia yo exacto o sea aunque te avienten la hamburguesa va a haber otro momento en el que tengas que dar otra hamburguesa y eso también es en el amor aunque te rompan el corazón tienes que seguir creyendo esto si es cierto no hay que generalizar porque por una mala experiencia no significa que los demás no necesiten exacto exacto así que pero no ese señor se me pasó se me pasó aparte si vale ya oye carse un horta caro si le andaba dando unos 120 pesos ahí que bueno que no le has piches papa que bueno que no le di el combo completo a ver creo que lo más importante es saber que nosotros mismos somos nuestro proyecto más importante a mí la única vez que me pasó que me corrieron pasó que estuve como 4 meses en ese trabajo no te puedo imaginar laborando es que no sé ni yo me imaginé así y aparte yo trabajaba como en en una network y era yo manejaba a otros talentos ok y yo le estaba dedicando tiempo a otros talentos y fue como o sea le estabas vendiendo tu creatividad le estabas dando tu creatividad a otra persona yo apoyando a la raza o sea de hecho hubo un youtuber que luego habló mal de mí y yo le estaba ayudando y yo le estaba ayudando la arrastrada así de que no 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 mal 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 y yo de que ah órale algún día haremos unos videos de revelación para decir todos los chismes cuando celebremos algo de de Villa Alegría no sé qué ustedes hagan propuestas puede que revele y sacamos todo el chisme así vámonos me di cuenta que yo le estaba sumando muchísimo a otras personas y a mí me estaba dejando sin hacer videos y de repente dije ¿sabes qué? voy a tomarme una semana para dedicármelo a mí y no manches mi creatividad regresaron las ganas de hacer videos me gustaba hacer muchas cosas empecé a echarle ganas a Instagram empecé a echarle ¿sabes? como a otras redes y me empezó a ir muy bien porque me estaba dedicando tiempo a mí entonces dije voy a ir a la oficina y voy a renunciar porque necesito o sea obviamente yo si le echo ganas puedo ganar más de lo que me pagan aquí está cabrón como le ponen un precio a tu talento ¿no? bueno es normal no digo y está bien pero por ejemplo siento que la creatividad la innovación y todo eso no tiene precio porque es algo es como los compositores de letras para artistas y cosas así ¿sabes? eso sí yo creo que o sea de que les pagan algo X y luego ese algo X se convierte en un y es como güey es un juego de estrategia y yo creo que también eso es otro tema pero a mucha gente que está como en el mundo artístico tienen que aceptar que sí tienen que saber un poco de negocios porque ya no puede ser el artista que descubrieron y ya no vas a hacer nada tienes que saber cómo se ve un contrato y saber cómo sacarle provecho a tu creatividad porque ya no eres solamente una celebridad ahora tienes que saber hacer todo y creo que la generación de los creadores de contenido nos tocó eso de que güey yo edito yo escribo yo hablo con los clientes sabes como todo me toca hacerlo tú eras tu propio asistente hasta hace 7 años eras tu secretaria asistente mamá mucama todo mi agencia de viajes todo si eras de esos mamadores que se mandan de que el señor Benchorts pide estas especificaciones esto sí lo he hecho estas especificaciones en el cuarto sí lo he hecho aparte justo esta semana pasada me acaba de pasar de que de que me marcan y de que hola Héctor o sea lo que queremos hacer con Benchorts es esto y esto y esto y yo de que voy a dejar que siga hablando para que piense que soy mi yo se lo comento al señor yo se lo comento al señor Benchorts pero sí me pasó antes que mi mamá era de que soy su abogada ay bebita porque no se nos hacía justo un contrato pero era como güey vamos a preguntarle no le decía güey a mi mamá obviamente era como vamos a intentar o sea tus papás sí se han involucrado en tus temas de negociación no cuando ya se te van así de que era era más como necesito que sea otro correo que güey creo que era bastante obvio que también nos mamamos de que nos apellidamos igual abogado señor Benchorts o sea sí no aparte pues mi mamá sabes de que tenemos el apellido este no se involucraban pero más bien era de que oye crees que le podamos porque estaba morrito güey no sabía nada o sea esto era cuando iba empezando obviamente ya después fue como que creo que para los clavos de contenido ahora que lo piensas estuvo cabrón saber que se adentraron al mundo adulto sin saber absolutamente nada sí nada o sea empezaron muchos empezaron a los 13 14 y luego te llevaba un contrato y que hacías o sea güey como lo lees exacto cuando estás morro y que te dicen fírmale aquí y es como espérate sí 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 bueno a lo mejor tú eras racional ya cuando me tocó no lo habían dado güey donde le firmó sí claro pero luego ya me tocó también como contratar a alguien para que me hiciera un contrato y ya sabes como todo lo que conlleva pues ya aprendes pero cuando apenas iba empezando de que mis primeros dos contratos sí fue como mamá qué hago aparte sí se siente intimidante no si es como claro 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 además pero creo que cuando empiezas a ver a las empresas como personas ajá a tus jefes como personas y a tus clientes como personas te relajas un chingo que no los ves como esta máquina inalcanzable exacto esta persona no va a mandar mi vida y ahora obviamente antes aceptaba muchas cosas que luego no funcionaban o no me gustaba como le transmitían la información a mi público que para mí es lo más preciado y ahora sí es de que a ver la verdad es que no me gusta no quiero yo no puedo decir esto porque sí les he dicho mira mejor contrata a un actor que diga lo que tú quieres porque si me estás contratando es porque yo tengo una esencia una personalidad yo ya hablo con mi gente de esta manera o sea aún así las marcas quieren robotizar a las personas exacto es como es que queremos que lo digas así yo es que güey yo nunca diría esta frase lo siento pero no puedo decir esta frase y ya me ha pasado antes de que güey queremos que digas esta frase pongas estos cinco hashtags y además queremos que le des una mordida a esta cosa y que guiñes a la cámara y queremos que se vea orgánico y es como mira justamente estaba viendo un video de las cosas orgánicas en Instagram no hay nada orgánico porque siguen diciendo esa palabra exacto yo la verdad es que prefiero ser como muy abierto de que güey estoy colaborando con esta marca me mama sabes eso pero bueno regresando a ese momento en el que yo iba a la oficina a renunciar y antes de que yo empezara a hablar mi jefa que era francesa es de que bueno Héctor ay sus francesitos no 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 super bien esta parte no va no no entiende como que ya no le sabe picar a YouTube ay al rato ya sé tú decides no ah ah así va ok ok él sabe ser famosa de que Héctor sí pero no que andas hablando ya dale 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 ok de que Héctor tenemos que decirte algo lo que pasa es que tu plan nuestro plan ya no se alinea con el tuyo y yo y yo puse una cara así como como que se sintió mal de mi cara y yo de que que padre hoy iba a renunciar que padre le dijiste eso sí pues sí iba a renunciar güey se me hizo muy bonita es como el antes de que me dejes tú te dejo yo sí tal vez la cagué ¿verdad? no man en renunciar o sea hubiera pues x x ese es el b sí exacto o sea obtuve lo que quería ser libre como Dobby obtuviste tu libertad exacto si tú dices esperar unos 3 minutos más hubiera salido con libertad y dinero pero pues bueno no se cuenta la vida pero bueno la única vez que me han corrido pues fue el mismo día que iba a renunciar y tú volverías a trabajar en una empresa me encanta que tu señora y tú volverías a trabajar en una empresa no o sea supongamos que el mundo se va a acabar y dicen voy a contratar a todos los creadores de contenido influencers bla 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 y todos van a ser un Diagodín ah un Diagodín claro o sea no no un Diagodín de que los voy a contratar como Diagodín normal o sea tú tú te aventarías otra vez después de todo el conocimiento que tienes ni de chiste lo que has pasado no hay manera que te paguen más que marcas que todo nada no porque es lo que decíamos güey o sea ya sabes que es lo que vale y hay cosas más importantes que el dinero de verdad o sea la neta sí o sea si a mí alguien me va a pagar mucho dinero pero no me va a dejar convivir con mi familia mis amigos mis seres queridos tu salud todo güey va a sonar súper señora pero hay cosas que ya son incontables güey que ya no le pones un precio a eso exacto entonces tienes que ver hacia dónde va tu calidad de vida güey y a veces está bien ganar un poquito menos siempre y cuando puedas pagar todas las cosas básicas y también si tienes hijos pues güey tienes que ahí sí es sacrificio para los que se multiplican ahí sí ahí sí es sacrificio que tienes que ver porque ya no se trata de ti y tus sueños se trata de que güey tienes que mantener este barco a flote no pero a ver es una partenidad responsable todo lo que hemos hablado claro 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 que de hecho a mi yuyita me la andaban agarrando de la peluca y me la sueltan pendejos güey porque mi yuyita no les está presumiendo absolutamente nada simplemente está diciéndoles cómo es una maternidad deseada tú sí viste a gente ofendida realmente por su maternidad yo solo vi gente defendiéndola y obviamente estoy de acuerdo con ellos no pues pero yo no vi gente de que no en los comentarios de su video ¿ah sí? sí pero es como güey es a lo que decimos ay güey tú eliges el contenido que quieres ver ¿para qué chingados tú estás viendo el video? ¿qué quieres güey? verla despeinada llorando y enseñándote un pañal con caca no estás chingando güey ¿sabes? ¿qué es eso? y luego son personas que tienen 50 hijos porque no conocen la píldora anticonceptiva porque quieren que Dios les mande todo o por temor a Dios señor, señora si usted deja que el bendito le siga mandando hijos le va a seguir multiplicando no mame pero eso no es culpa de Yuya pero eso no es culpa de Yuya ni del bendito ni de nadie es de usted pero bueno creo que también sí es como clarificar eso o sea cuando ya más personas dependen de ti claro ahí sí o sea es un campo más difícil de evaluar estás cumpliendo otros sueños que personas que tal vez no se reprodujeron no van a cumplir ¿sabes? por eso cojan con condón y si quieren tener hijos no cojan con condón exacto tan fácil aquí el changuito el changuito que te mandan gochando el consejo el consejo final es tú eres tu proyecto más importante todos somos humanos todos valemos lo mismo no importa qué puesto tenga quién eso es lo más importante que tienes que saber puede que haya como una jerarquía dentro de la oficina pero cuando abres la puerta todos somos iguales y lo más importante el dinero no compra la felicidad disfruten sus momentos de calidad y no le pongan precio sí pues a tu tiempo libre a tu bienestar y a tu y que nadie te haga sentir mal por el tipo de trabajo que quieres o que puedes tener todos los trabajos son dignos exacto tanto si decides ser emprendedor excepto los ilegales ¿de qué hablas? no pues ah trabajos ilegales sí trabajos ilegales ah ok todos los trabajos son dignos de servicios ilegales ok ok y con contratos señores que no me les piquen el ojo que nadie te haga sentir mal si decides ser emprendedor o si decides tener un trabajo dentro como de una industria porque miren aquí la emprendedora aquí la anda haciendo a la influencer y vamos viendo vamos viendo espero que les haga a mí me encantó este episodio ay la vieja esa pinche vieja ya que ni la pongan que se regrese a su cuarto no sí yo creo que nos está yendo bien sí claro siento que esta dinámica de alguien que vive en la burbuja alguien que vive en el Capitolio alguien que vive en el distrito más alejado está como algo muy padre ¿estás hablando de los huevos del hambre? de Cadiz y el Pita güey yo me parezco a Pita me dijeron sí sí te pareces estás un poquito más alto porque se sabe que te echa parrito ay yo creo que estamos igual ay está bonito está bonito pero bueno muchas gracias por acompañarnos todas las cositas que siempre dices sí denle like y compártanlo sí porque acuérdense que esto le puede servir mucho a alguien compartan este episodio ya se me apagó mi cámara ay la vieja también y yo la vieja también no 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 ¡Gracias!